Sí, entonces... Entonces, es que falleció, falleció un año a su vez, y me hacía un caso en el corazón, y en estos años, yo estaba hablando de los 60, no había documentadores, y tantas discusiones para los corazones, no, uno me lo pudo salvar. ¿Y usted, María, interpreta que llamaba a Renecito, que era su hijo, que tenía el chiquitito en la casa, como que usted estaba usando para salvarse, para poder estar con él? Para estar con él, sí, para estar con él, porque el niño de viejo lo llamaba a él, y dice, madre, y dice, no, me fue, y que no me molí, y que no, 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 y que no se hable todo el rato. Y dice, no, 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 porque la guagua me lo sacaron. Claro. Bueno, como a los 15 días yo me senté en la tercera, y no tengo una patita de la guagua. Oh. Y dice, me lo sacaron así. Ah. Sí. Olga, señora María, ¿qué tal más? Eh, preguntémosle, pero sé, yo, que no sé, esta historia, me imagino que es muy común que la gente que tiene hijos, sobre todo, un chico intenta volver y los empieza a llamar de mesa en este episodio. Yo me llamo la atención que conocíamos otras historias del estudio y que habían sido bastante placenteras, positivas. ¿Acaso el día es traumático? Claro. Hay casos que se le va a morir cuando la persona debe seguir un día. No. Por favor.